Agua, cansalada, aire, congelado, siento que mis manos no lo podrán soportar Agua, cansalada, aire, congelado, siento que mis manos no lo podrán soportar Agua, cansalada, aire, congelado, siento que mis manos no lo podrán soportar Agua, cansalada. Agua, cansalada, aire, congelado, siento Agua, cansalada, aire, congelado, siento No por tanto, ahora ven A la María, mi cuerpo Soportados Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez La ciudad Ahora ven Ahora ven Ahora ven La ciudad 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 Podrían ahogarte Tragar todo el mar Ya roto Por fin es algo despertar Ya roto Ya roto Podrían ahogarte Hoy Tragar todo el mar Podrían ahogarte De la fe Obrían Podrían ahogarte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.